Decenas de militantes de izquierda invadieron por unas horas el lunes el apartamento que el expresidente brasileño Lula da Silva habría recibido como soborno y por el que cumple una pena de más de 12 años de cárcel. El lujoso triplex se encuentra en Guarujá, un balneario en la costa de Sao Paulo. Los militantes explicaron que se trataba de un gesto político para cuestionar la tesis judicial de que el apartamento es de Lula. Un par de horas después abandonaron el lugar tras ser amenazados con ser detenidos por la policía. Un grupo de cerca de 70 a 80 manifestantes vinieron a protestar aquí frente al triplex de Lula e invadieron el condominio, rompieron los portones, invadieron propiedad privada. El líder de la izquierda y favorito para las elecciones presidenciales de octubre está preso desde el 7 de abril, acusado de haber recibido ese apartamento de parte de la constructora OAS, involucrada en el mega escándalo de sobornos a políticos de Petrobras. Lula está imputado además en otros seis casos, pero él niega las acusaciones y considera su condena como parte de un complot de las élites para evitar que vuelva al poder.